Hace instantes nada más, el momento en el que Néstor Nielsen hacía su participación en esta segunda ronda de saltos individuales. Aquí está con Prince Royal Z de la Luz, el jinete uruguayo. Arrancaba con cuatro puntos en contra. La competencia de salto que recordemos evalúa velocidad, capacidad, potencia y control cuando los caballos y jinetes intentan cabalgar rápidamente. De forma limpia, como decías tú, si ya se voltean obstáculos, son penalizaciones. Son puntos, pero son en contra. En contra. Son cuatro que ustedes tienen sobre el ángulo inferior izquierdo. Son las penalidades de Néstor Nielsen en este momento. Ian Millar, también conocido como Capitán Canadá, que busca superar su récord histórico en el deporte con nueve medallas panamericanas, incluidas dos de oro, que ha ganado en lo que va de nueve participaciones en Juegos Panamericanos. Último tramo para Néstor Nielsen. Cinco puntos en contra, pero muy bueno el trabajo de nuestro compatriota.